Compay que eso es ocasión, compay que la barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Compay que eso es ocasión, compay que la barbaridad Con tanta superstición, mi negra me va a matar Yo tengo una mulatona, sabrosona y tan mujer Que todo lo que le dicen tiene que tocar madera Y ya por el barrio todo el mundo canta Y ya por el barrio todo el mundo canta Oye mujer, ay sí, como estamos a día Cuatro vino a cobrar la casera No me asusten caballero Déjenme tocar madera No me asusten caballero Déjenme tocar madera Oye mujer, ay sí Hoy he visto un gallo muerto debajo de una escalera No me asusten caballero No me asusten caballero Déjenme tocar madera No me asusten caballero Déjenme tocar madera No me asusten caballero Déjenme tocar madera No me asusten caballero